Y más cosas, el gobierno no va a entregar a la Comisión Europea hasta después de las elecciones los datos de España de emisión de gases de efecto invernadero de 2006, aunque tenía que haberlo hecho el 15 de enero. El Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido a Telemadrid que los datos que ofreció el presidente Zapatero en el debate del lunes ni son oficiales, como aseguró, ni al final serán tan buenos. Greenpeace, mientras tanto, adelanta ya que para 2007, primer año vinculante para los firmantes del Tratado de Kioto, los datos de España serán los peores desde 1991, con un aumento de gases del 3%. El pasado lunes, durante el debate entre Zapatero y Rajoy, el presidente del gobierno anunciaba un descenso del 4% en las emisiones de CO2 en 2006. Ahora las hemos reducido nosotros, a partir de 2006, un 4%, a pesar del gran crecimiento económico. Datos que, según el presidente, eran oficiales. Esta es la evolución de los gases de efecto invernadero, con el Partido Popular cada año aumento, con el PSOE ya se empezaba a reducir. Pues no son los de su ministerio, porque yo tengo los de su ministerio. No, son datos oficiales de la Unión Europea. Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido a Telemadrid que el dato no es oficial. Está sacado de un informe de comisiones obreras y una revista desde hace más de ocho meses. Medio Ambiente reconoce también que el gobierno aún no ha presentado los datos oficiales de 2006 a la Comisión Europea. Unos datos que tenía que haber entregado el 15 de enero y que no llegarán a Europa hasta después de las elecciones. Además, para 2007, primer año vinculante para el protocolo de Kioto, Greenpeace y Medio Ambiente preven que los datos serán peores a los de 2006, con un aumento de hasta el 3% en las emisiones. Deberíamos de estar reduciendo las emisiones para cumplir el protocolo de Kioto. Por tanto, el que suba un 4% o baja un 4% es muy poco relevante cuando estamos en un 50% y el límite es 15%. 2007 tendrá los peores datos de emisión de gases desde 1991. ¡Gracias! ¡Gracias!